¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un video que quería grabar, tenía muchas ganas de hacerlo Es básicamente, ¿Qué onda con tener un Z de diario? Un 350Z Hoy vengo saliendo del gimnasio, me corté el cabello, justamente aprovechando que se va a hacer videito Me corté el cabello para estar presentable y formal, ¿no? Para dar imagen Entonces, básicamente va a ser una lista de características y cualidades Yo creo que, pues, positivas y negativas también Porque creo que tiene unas cuantas negativas que no son muy de dar miedo Más, sin embargo, sí pienso que son importantes a destacar Porque imagino que este tipo de videos son para gente que tiene pensado adquirir uno O que quizás ya tiene uno y se va a identificar bastante, ¿no? Entonces, ahí va a estar el sentido de pertenencia con un Z Empezando con un carro que es B-Plus, entonces por ahí van a empezar las cositas más que interesantes Entonces, me voy a dirigir a mi casa y, pues, ahora sí que vamos para allá Bien, bastantes horas después, ahora sí vamos a continuar con el video De lo que viene siendo, pues, en la actualidad Pues, ahora sí que una lista de ventajas, primeramente, desventajas o comentarios Acerca de lo que viene siendo el 350Z como carro de diario Primeramente, tengo abierto lo que es el cofre Porque creo que una de las cosas que creo que es de las desventajas Puede ser una de las mecánicas Que primeramente, una de ellas es la cuestión de que consumen mucho aceite Primeramente, pues, pensé que era como que un mito Pero sí gastan En el caso del mío, tiene 70.000 millas Un alrededor de 100.000 kilómetros No gasta muchísimo Pero, de vez en cuando se lo checo A veces le falta un poquito Pues, solamente es cuestión de rellenar Pero así de que lo estuve usando, lo estuve usando Y a la de 1.000, no sé Ya le puse un litro Pero fue porque Pues, lo estuve usando, pero No algo súper desgastante como otros motores Que si tienen un poco más de millajes Ya que andan en 150 y demás Que ya, pues, pasan los 200.000 kilómetros Y cosas de esas Ya es más normal que consuman aceite Por así que extra, ¿no? Por así que rellenarle del litro completo a cada rato Y sobre todo porque son delicados Con la cuestión de estarles Poniendo su aceite necesario Y el correcto, ¿no? Porque, pues También se sabe que Pues mal cuidados Son un dolor de cabeza Y la otra es El consumo de gasolina El consumo de gasolina creo que es uno también de los más importantes Porque es lo que te decide Pues el carro, ¿qué onda, no? Para qué va a hacer y demás El mío en especial No trae catalizadores Que ya se me ofreció un poquito En el que el mío Gasta algo de gasolina Para hacer una comparación En lo que gasta Por ejemplo En lo que viene siendo Para compararlo Pues tuve un Mustang 4.6 V8 Más o menos del mismo año 2004 Y gasta más este Pero jala más Mucho más Mucho más Y en cuanto a potencia Pues sí, el carro Realmente es un DE Pero como en el comercio Tiene pocas millas Creo que eso se Pues le ayuda bastante A que Pues ahora sí que se desarrolle Bastante bien el motor Los pocos caballos Que trae el DE Que en este caso Creo que trae 290 Son bastante buenos, ¿no? Los 90 son bastante buenos Pero Eh Realmente les puedo platicar que Le he ganado a carros Pues con más caballaje O más nuevos Con el DE Es algo impresionante Y Incluso A otros Zetas más nuevos Yo creo que una de las cosas Que más juega el rol Importante en esos carros Más que nada Es así que El desempeño Del motor A base de las millas Que tenga Creo que es algo súper claro También es algo Que se nota bastante Aquí en Mexicali Donde abundan los Infinities Por ejemplo Los Infinities Que andan más duros Definitivamente Son los que tienen pocas millas Y los que tienen una repro Chila o cosas de esas Porque en realidad No hay tanto aftermarket Es otra platica chila No hay tanto aftermarket O sea Sí le puedes poner Intex, repro Y cosas así Pero que más Que más le pones O sea Pues no No hay mucho que ponerle Definitivamente Como todos los carros Hay de que Ah le abro aquí Le cambio árboles Y demás Pero no es nada común En los BQs Más que Ahora sí que los que son Como más No sé Enfocados a lo mejor En Estados Unidos Algunas que otras Empresas que Se dedican a modificarlos Para correr Pero sigue siendo un carro Sin ser realmente Súper enfocado Enfocado a lo que es Los racing Las carreras de drag Lo he mirado con este Que se enfoca mucho más Lo que es los Z Para lo que mencioné El drifting Y los Infiniti Últimamente se andan muy Como pues muy Correlones y demás Pero pues no No son race cars Claramente que no lo son Porque Aquí donde yo llevo Lo máximo que traen Es pues Intakes A lo mejor una tubería Y repro Y es todo He mirado que se le pueden Cambiar algunas otras cosas Pero también son Bastante caras Las cosas de Modificaciones del motor En cuanto A lo que es el eje de transmisión O todo este rollo Es bastante caro El aftermarket es caro Yo en lo personal No le he cambiado bastante En cuanto a lo que viene siendo el motor Esto lo voy a dar la vuelta Para mostrarlo de una vez Yo no le he hecho bastantes cosas al motor Como se pueden dar cuenta Nomás le puse el filtro de alto flujo Había pensado en ponerle el intake Pero pues no No se me hizo algo como que Oh Te van a ponerle el intake Lo único que quise fue Pensar a lo mejor No quise hacer unos hertz después No tiene tubería Nomás no tiene los catas Como lo comenté Si hace un ruido padre Pero Me gustaría ponerle algo Que lo haga sonar un poquito más Pues suele ser que mejorcito ¿No? En cuanto a lo que es la cuestión Del sonido del escape Pero fuera de ello En cuanto a modificaciones Como les comento No hay gran cosa para hacerle Si hay existen granas En páginas como Z1 Hay cosas bastante padres Hay arañas Hay este Cuestiones Este Ahora si que para Que corra mucho más Pero Si lo comparamos El aftermarket Con los de los mustangs O cosas de estas Se queda cortísimo 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 Creo que Es algo Para sentar comparar Porque pues yo tenía un mustang Y todavía sigo armando un mustang Lo que es el LS y demás Y la verdad es que se queda muy corto El aftermarket De un Z O lo que hubiese un BQ Ya sea un BQ 35D O el HR O el 3.8 HR También Se quedan cortísimos por igual Definitivamente que nada que ver Porque Tengo amigos con Infinity Y pues obviamente Que si se quedan de que Ah pues ya le metí Intex Tubería Repro Y ya Y pues Pues ya o sea Algo súper Básico Ahora si que es súper básico Una Repro ahorita es súper básica Ya Intex De toda la vida Y creo que Tubería pues también de toda la vida Nada del otro mundo Nada 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 exótico Pero bien Vamos a ver un poquito de lo que es El Pues así que lo Que es por fuera Lo estético Creo que el carro luce bastante bien Creo que es un carro atemporal A mi me han preguntado mucho Creo que tenía que jugar mucho El rol del papel de la pintura Pero es que El color Y el diseño Es atemporal Completamente O sea lo ves y dices tú Ah es más nuevo Este carro 2004 Y creo que se dio en el 2003 Hasta el 2008 Si no mal recuerdo Entonces imagínense Lo ves y dices tú No puede ser O sea No se ve Viejo Definitivamente que a lo mejor dices tú Ah no se ve tan nuevo Como si lo comparas A lo mejor no sé Si le pones el 400Z Pues ahora sí que Pues si lo vas a apagar un poco ¿No? Pero creo que aún así Se sigue defendiendo bastante bien Sobre todo por el diseño de las micas La manera en la que cae O sea simplemente el diseño Es completamente diferente Y completamente drástico Es lo que me gusta Yo que estaba tan acostumbrado A los Mustang Y todo ese tipo de autos O sea a los muscle cars Pues definitivamente Con eso sí que tenemos algo Pues ahora sí bien Bien diferente Es algo que me encanta Y es algo que lo hace sentir Y es algo que lo hace sentir Totalmente diferente Creo que es un carro Que realmente grita Japón En este caso Por lo que es el color también Otra cosa que quería destacar Creo que está abierto A ver No está abierto Pero aquí voy a ir rápidamente Con las llaves Una cosa que quería destacar Era lo que viene siendo El espacio Ya habíamos tenido un biplaza Que es el Crossfire Carro con parar Pero El interior Es tremendo El diseño del interior Del asiento La forma El espacio incluso Que tiene Se me hace bastante bueno Mejor que incluso El biplaza que teníamos Y sobre todo El asiento está tremendo El que es el detalle De color naranja Como el carro Es algo que realmente Me parece completamente Brutal Brutal Los marcadores aquí Voy a subir para que lo vean Quitaré este rápidamente Pero Los marcadores aquí Me parecen algo Súper súper Bello y deportivo Sobre todo Que prenden en naranja Y algo que le hace Súper match A lo que es el carro El talero también Se ve deportivo Y hace un match Muy lindo Con lo que voy a decir Lo naranja Y por último El volante Es algo que me encanta El tamaño Este en especial Me gusta más El volante del 350 Que del 370 Porque la Z De este tamaño Me parece suficiente Y así que Metallica Me gusta bastante La otra El volante Se me hace algo Exagerado En cuanto a que Llega Z Por todos lados Es algo que también Me encanta Por aquí dice Z Z Z Z Dicen A los zapatitos Son los originales Cosa que No había mencionado Pero Trenos de Z La verdad es que Está súper súper Equipado Y en la parte de atrás Tienen todo lo que Viene son estos Sonido 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 Entonces Es bastante Bastante agradable Lo que es el confort Al manejarlo Aquí también Tiene Twitters Y pues Las cosas En aluminio El carro Siento yo Que es un carro Completamente Atemporal Y que está Súper equipado Para lo que es Esta es la versión Grand Touring Si no mal recuerdo Que es la que más Más equipada La que tiene Todo lo que puede traer De equipo estético Y pues Por dentro Ahí está la cajuela Hay su barrita También Y dice Z También A ver si Se puede verse Por aquí Pero aquí está Z Entonces Es un carro Que realmente Cumple bastante O sea Así que Su Su meta Deportivo Y es un manejo Completamente deportivo Lo chaparro El sonido El power Y lo ligero Que es Lo que lo hace Al carro Sentirse vivo Realmente es algo Que está Muy bien logrado Definitivamente Las únicas cosas Que pondría Como negativas Serían Un poco El gasto De gasolina Pero es normal Quien va a querer Un auto Putente A cambio De que no gaste Gota Pues realmente Eso no existe Es una tontería Realmente Es una tontería No existe Eso O sea Cualquier carro potente Va a gastar gasolina Porque la necesita Por otro lado El aceite Ahora si que Lo llegaría a aplicar Solamente a los autos Que realmente Ya tengan mucho millaje Y pues cuidado Con las reparaciones Porque son caras Son motores delicados Son motores sofisticados Sobre todo Por el sistema Que llevan Y pues las reparaciones Son caras En cuanto a las refacciones Obviamente Que van a decir Ah no pues Lo básico Nunca es caro En ningún carro Pero Yo me refiero a reparaciones Mayores De que no se Se desvieló Reparación de tal Abrir el motor Básicamente abrir el motor Eso si como quieran Creo que Es caro en cualquier auto Creo que no es nada No es ninguna sorpresa Bien Otra cosa a destacar En cuanto a las partes Estéticas Aftermarket Ahora si que por fuera Creo que es el carro De las que más tiene Aletas Hay miles de tipos Rines hay Pues sabidos y por haber El difusor Si yo se lo puse yo Pero Hay bastantes cosas Como body kit Luvers Rejas Cofres Lip Hay bastantes diseños De lip Bastantes defensas Estos focos que son cambiados También hay un montón de focos Entonces Creo que es un auto Muy muy completo Como proyecto Y también como primer carro Incluso lo podría Recomendar Porque Es excesivamente confiable Es un carro que siempre Está al tiro Nunca me he dejado tirado Siempre ando con refri La verdad todo Siempre se rifa O sea Aquí en Mexicali Que está ardiendo Siempre ardiendo Podemos andar a 50 grados Y ando con mi refri Incluso sin maltratándolo Pero obviamente Que si le exiges el carro Le pisas, aceleras El carro contesta Y sin gestos Definitivamente que sin gestos Y eso creo que lo hace el carro Más que nada Un auto confiable No más que nada Porque uno busca autos Sí Que jalen bien duro Que jalen bien acá Y esto y el otro Y demás Pero pues se nos olvida Lo confiable Que es lo más importante Y bueno Creo que esas serían Las cosas más importantes A destacar Pero Yo ahorita lo compré Y tengo alrededor De 6 meses con él Y hasta la fecha No le he hecho Ni cambio de sitio Ni bujías Se lo habían hecho Hace como un mes De que yo lo compré Entonces por eso No me he engranado Apenas se lo voy a hacer Apenas voy a hacer El servicio mayor Pero el carro se ha comportado Al tiro Y pues ahora sí que Por último Sumar la cuestión De que tiene Pues un chingo de tecnología Lo que viene siendo Por ejemplo El control de tracción Varios autos Por ejemplo Lo que tenía En este año No tenía control de tracción Bueno En el 2004 Sí lo traía Lo que pasa Que el miro De la generación Del 2004 99-2004 En el Mustang Pero A donde voy con todo esto Es que Está avanzado en su boca Muchísimas cosas Yo siento que una de esas Tecnología Y una de esas Pues imagínense Un V6 Con este power Eso sí es algo Bastante Diferente De Ganándole a carros Por así que mucho más caros Entre ellos Puedo mencionar Un Mustang 2015 V6 Por ejemplo Incluso un G37 G37 Este Stock El carro es stock Es este stock Me gustaría meterle Repro Que es lo que más Le ayudaría Porque es un carro Con pocas millas Creo que le sacaría Bastante jugo Pero Definitivamente Recomiendo El Z Ampliamente Sobre todo Por el diseño Y lo exótico Que es Ver un Z Por lo general Es más difícil Que ver un Infiniti Y un Infiniti Lo ves Sales a la calle Y ves 44 Infiniti Pero un Z no Pero sí hay 6 Z en Mexicali Y bueno Creo que eso sería Todo destacar Creo que el carro Es excelente Y en mi gusto Pienso que dámelo Muchísimo tiempo Obviamente Que el Telet 70 sería otra cosa Me gusta también Bastante Pero Creo que este tiene Un poquito más de esencia ¿Por qué? Por las películas Por el tema del drifting La cultura de autos Creo que este tiene Un poquito más de esencia Pero bueno Creo que eso ya es debate De que si cuál está más chilo Y demás Pero bueno Lo único que le faltó Fuera que fuera HR La neta Pero bueno Lo clean ahí está Entonces Con esto los dejo Hasta luego Y gracias Gracias Gracias.